buenos días a las noches sean bienvenidos a este primer vídeo de recordando días en este vídeo vamos a hablar sobre mi top 5 mejores momentos de WandaVision cabe recalcar que son mis momentos favoritos ok capaz no sean iguales a los tuyos y si tú quieres compartir tu top 5 lo puedes hacer en los comentarios así que ya dejando claro eso pues empecemos con el número 5 en el número 5 tenemos esta escena que ocurre en el episodio número 7 Wanda contra Mónica esta escena aunque dura muy poco un minuto dos tres minutos me encanta porque realmente vemos a una Wanda de por si ya estaba perdiendo el control aquí la vemos ya pensando que realmente ella dice pues capaz ya soy la villana entonces Mónica llega así sin más de que Wanda que onda donde estás y Wanda se queda así que a ver que haces aquí como entraste aquí lárgate o sea no te quiero escuchar no quiero que hable sobre visión sobre el Pietro o sea tú fuiste Mónica clara que no pero la manera en que habla Wanda las miradas que hace el movimiento de sus manos para atacar a Mónica realmente son increíbles y es mucho más increíble porque al momento de que la vas a soltar en el suelo pues Mónica aterriza como un superhéroe como diría Ted Putt y te quedas así de que Wanda cuidado porque te puede dar pelea obviamente Wanda es más fuerte pero te puede dar pelea así que cuidado esa escena realmente me encantó muchísimo porque me sentí muy así de que no la hagas enojarte en vivo con lo que digas Mónica por favor entonces esa escena me encantó muchísimo pero muchísimo y aparte me gusta esa escena porque hicieron este meme en el lugar número 4 tenemos esta escena del episodio número 3 cuando vemos a Giraldy Mónica ayudando a Wanda con los gemelos en su embarazo y tal pero no me refiero a esa escena donde nacen los gemelos me refiero cuando están solas y platicando y por primera vez después de tanto tiempo volvemos a escuchar el nombre de Ultron y de Pietro entonces fue así de que a ver Mónica ya valiste y bueno se que así que a ver otra vez repítelo porfa es que creo que escuché mal de por si en los episodios pasados ya tenías ciertos momentos creepy intensos entonces con mucha tensión en este lo llegamos a sentir mucho más vimos que Wanda está muy pero muy mal de la cabeza está muy muy dañada entonces esa escena todo fue así que dijo Ultron dijo Pietro ya valió ya ya va a mandar la goma lo cual es entonces esa escena realmente fue muy inesperada podría decir porque si esperábamos que se mencionara pero no tan pronto no lo sé solo puedo decir que fue genial volver a escuchar sus nombres la verdad el de Ultron y el de Pietro fue increíble en el lugar número 3 tenemos una escena muy cruel me refiero al episodio final la despedida con los niños y con Visión con Visión fue más romántico más cursi fue muy bonito me encantó todo el guión todo ese diálogo que tuvieron ellos dos pero me me dolió muchísimo y fue más cruel la manera en la que se despide de sus hijos y fue así de que ¡ay no! Visión sabiendo que esto ya valió o sea ya van a desaparecer Visión le dice ¡ay estamos muy orgullosos de ustedes! y Wanda así de que ¡ay! o sea en su mente así de gracias por no decir que los voy a desaparecer y que no van a estar conmigo ustedes tres se paran se despiden de ellos y tenemos la toma de los de los dos gemelos de Billy y de Tommy después se enfoca un poquito más a Tommy le levanta la toma hacia la ventana el Hex acercándose y fue así de que ¡no no no! ¡no no puede ser no! esa escena realmente casi no sé creo que sí me hace oír a no sé pero casi me hace oír a esa escena entonces esa escena tocó más mi corazón que la escena con Visión con Visión fue más romántico y cursi que me encantó el lugar número 2 esto ocurre en el episodio número 5 y después de tanto misterio tanta confusión en esa escena vemos a Wanda salir del Hex ¿qué sucede? viene ese dron pues Mónica trata de hablar con ella pero Highward pues tenía un misil ahí y pues la quieren atacar pues sí que chale ya valió y todos afuera a esperar a ver qué sucede y sale sale Wanda con su traje que tiene desde Endgame pues sí que ya valió ya los va a atacar quién sabe viene con el dron y se los lanza ok no se ventan con ella porque les puede hacer algo muy pero muy malo se enfrenta a Highward, diáloga con él, diáloga muchísimo más con Mónica escuchar su acento otra vez fue increíble y cuando utiliza sus poderes para controlar las mentes de los soldados de SWORD para apuntar a Highward fue así que fue espectacular esa escena me emocionó demasiado antes de ir al número 1 vamos a unas menciones sonoríficas esto es Chaos Magic Wanda y eso te hace que la Scarlet Witch no puedo sentirte oh Dios no sabes lo que has hecho no sabes lo que has hecho en el lugar número 1 quiero recalcar que es por el momento ok en su momento fue ya saben a qué me refiero a la escena donde aparece Pietro Máximo el de Van Pieders el Witsilver de Van Pieders el de los X-Men tuvemos el cabello plateado de Quicksilver pero desde atrás y se parecía un buen pero un buen a Aaron Taylor Johnson al otro actor el que salió en Age of Ultron fue así de que bien bien Marvel bien y de la nada ya vemos su rostro pero no no era el de los M en ese momento todo fue así de que ¿qué? no a ver a ver o sea aparece Pietro el Witsilver de los X-Men el de Evan Peters ese momento fue espectacular y toda esa semana después de que salió ese episodio las teorías estaban estaban y después ya sabemos qué pasó quedamos esa escena fue la que más me impactó más me emocionó más me dejó con la boca abierta y emocionado y con un hype muy pero muy arriba que otros episodios sí salió espectacular muchas gracias Marvel pero fue un momento épico mi momento favorito de de toda la serie la verdad me encantó demasiado entonces vuelvo a repetir son mis mejores momentos favoritos los que a mí me gustaron los que a mí me emocionaron me dejaron así con el hype arriba con la boca abierta entonces compártanme cuál es tu top 5 de los mejores momentos de Buena Avisión estoy seguro que van a ser muy diferentes y está bien y me encantaría pues leerlos en los comentarios dale like comenta comparte y si gustas apoyar este canal abajo en la descripción te dejo mi cuenta de Paypal para que puedas apoyar este contenido y yo me esforzaré por traerles más y más contenido en un futuro hacer debates entonces me gustaría que pudiesen apoyar obviamente es voluntariamente no se lo obliga a nadie pero si gustas apoyar el canal te dejo el link en la descripción no se te olvide de seguirme en mis redes sociales Instagram Facebook Twitter Spotify y claro que sí el canal de YouTube como Recordando Días sin nada más que añadir que tengas un bonito día tarde o noche Bye Bye